La palabra de Dios La palabra de Dios Y ahora te pedimos oh Dios que nos alimentes con tu palabra que tanto nos hace falta. Te lo pedimos oh Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento amados hermanos. Es muy difícil mis amados hermanos. En este párrafo entonces el apóstol Pablo sabiendo que su muerte en manos de los romanos estaba cerca. Y sabiendo que la persecución que había comenzado en Roma en contra de los cristianos se iba a desatar a través de todo el imperio. Y hasta ahí iba a alcanzar la iglesia en Éfeso donde Timoteo estaba pastoreando. So Pablo quiso motivar a Timoteo para que él pudiera permanecer fiel al Señor aún en medio de sufrimiento en medio de prueba en medio de amenaza en medio de peligro de muerte. El apóstol Pablo quería que Timoteo siguiera siendo fiel. La semana pasada en la primera parte de este párrafo aprendimos que cuando tengamos que sufrir por la causa de Cristo nosotros sea una tribulación leve o una gran tribulación. Pablo aconsejó a Timoteo y a nosotros por extensión que debemos sobre todas las cosas acordarnos siempre de Jesucristo. Si usted no se acuerda de otra cosa de este estudio, acuérdese de esto, que en el momento de la prueba, en el momento de amenaza, en el momento de peligro de muerte, lo primero que debemos recordar es Jesucristo, señores. Acuérdate de Jesucristo, dijo Pablo. Él es el Mesías, el enviado de Dios. Acuérdate que Jesucristo es el Hijo del Altísimo y según la carne, Él es descendiente del Rey David. Acuérdate de Jesús, el Cristo y la forma que Él sufrió y el ejemplo de sufrimiento que Él nos dejó. Acuérdate de Jesucristo y de su resurrección. Esa resurrección es lo que nos da a nosotros nuestra esperanza. Una esperanza viva, si Cristo no hubiese resucitado, no tuviéramos ninguna esperanza, mis amados. Acuérdate también, le dijo Pablo a Timoteo, que hemos sido comisionados a predicar nuestro Evangelio. Déjeme hacerle usted una pregunta. ¿Ya ustedes tienen mi Evangelio? ¿Ya ustedes tienen su propio Evangelio? Como lo tenía Pablo, por eso él siempre decía, conforme a mi Evangelio, mis amados. Y él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora noten conmigo, empezando esta semana, la segunda cosa que Pablo le menciona a Timoteo, como una fuerza motivadora para que él continuara siendo fiel, es el poder de su palabra. Ahora, fíjense, el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, mis amados. En este versículo podemos apreciar que en este último encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, este era diferente a la primera vez que Pablo estuvo prisionero en Roma. En la primera vez, ¿se acuerdan? Él tenía una casa alquilada para él y todo el que quería venir a visitar a Pablo lo podía hacer. Él podía seguir predicando, escribiendo cartas y tenía libertad que ahora no tiene. Porque fíjense aquí, esta vez él se encontraba encarcelado en una prisión junto con los peores criminales comunes. Él estaba sufriendo prisión a modo de malhechor, no siendo un malhechor. Es más, el único crimen que Pablo había cometido es que él predicaba el evangelio de la cruz de Cristo y de Cristo resucitado. Ese era su único crimen. Pero ahora lo habían metido en el calabozo allí de más adentro, en una cárcel de esas, donde ponían a los criminales comunes. Pero aunque Pablo estaba preso y limitado ahora a sus movimientos, él le dice a Timoteo, recuerda Timoteo, que yo puedo estar aquí preso, pero la palabra de Dios no está presa, mis amados hermanos. ¿Y tú sabes qué? Habían dos razones por las cuales el apóstol Pablo le habla así a Timoteo. Y le dice, mas la palabra de Dios no está presa. Y la primera razón, yo me imagino, es que Timoteo recordaba que muchas veces cuando Pablo estaba preso, ¿tú sabes lo que Pablo hacía? Él continuaba predicando la palabra de Dios en la cárcel. Le hablaba a los otros prisioneros, le hablaba a los guardas de la cárcel, mis amados. Y Timoteo había estado con Pablo esta vez. En Hechos, capítulo 16, allí se relata que Pablo estuvo encarcelado en la ciudad de Felipos. Pero noten lo que pasó, yo creo que esta historia todos ustedes la conocen. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Imagínense, que impacto para los presos. Este hombre allí, atado a manos y pie, y estaba cantando Pablo y Silas. Pero entonces, sobrevino de repente, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahora, ¿qué cárcel usted conoce? Que se abren las puertas, pero los presos no se fugan, sino que se quedan. Pero ellos estaban tan asombrados, viendo lo que Dios estaba haciendo allí, que quisieron quedarse para ver qué era lo que ellos estaban viendo y oyendo. Mas Pablo camó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz y se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Timoteo se acordaba de este evento porque esto sucedió en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y guess what? Timoteo estaba con Pablo todo el tiempo. Pero como yo les había mencionado unas semanas atrás, yo creo que el apóstol Pablo siempre trataba de salvar a Timoteo o apartarlo de las peores situaciones que él y Silas tenían que soportar. Esto era conveniente para Timoteo, que él no fuera arrestado también junto con Pablo. Pero era conveniente para el apóstol Pablo y para Silas. Porque teniendo así un hermano, un amigo fuera, podía atenderlos de esa forma. Así que Timoteo se acuerda que el apóstol Pablo y Silas siguieron predicando la palabra de Dios, aún estando prisionero. Cuando Pablo estuvo preso por primera vez en Roma. ¿Sabe lo que sucedió? Los otros hermanos dicen. Quiero que sepáis hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Mis amados, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Se dan cuenta el efecto que tenía cuando Pablo era encarcelado? Los otros hermanos decían. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Pablo está preso. Pero la palabra de Dios no está presa porque nosotros vamos a continuar predicando. Bueno, mis amados hermanos, por falta de tiempo no vamos a continuar leyendo ese pasaje. Yo sé que ustedes lo conocen. Ahora, la segunda razón por la cual Pablo le dijo a Timoteo que la palabra de Dios no estaba presa, es porque Pablo quería que Timoteo entendiera y recordaba que la palabra de Dios es poderosa, poderosísima. Mis amados, si Dios es todopoderoso y todo soberano, entonces tenemos que entender que no hay forma de frenar que la palabra de Dios cumpla los propósitos soberanos de Dios. Díganme, no hay forma de encarcelar a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Fíjense lo que la Biblia dice acerca de la palabra de Dios. Fíjense este pasaje, Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Ay, mí, ¿quién puede contra eso, mis amados hermanos? La palabra de Dios es poderosa y Dios la usa para que su voluntad se haga y se cumpla. En Jeremías 23, 29, también leemos. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O no, mis amados hermanos, la palabra de Dios no está presa. Ningún guarda de una cárcel va a poner un preso en la cárcel con un martillo. No, 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 él rompería, es un martillo, rompe las piedras, mis amados hermanos. La palabra de Dios es muy poderosa. Es más, el autor del libro A los Hebreos dijo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La semana pasada les conté que los cristianos en Roma tuvieron que ir underground. Tuvieron que irse debajo de la tierra y ellos cavaron unas catacumbas debajo de la ciudad de Roma. Ahora, yo me imagino que la mayoría de ellos vivían arriba, sobre la tierra. Pero para poder reunirse, para adorar a Dios, cantar himnos a Dios, se tenían que ir a esos lugares profundos que ellos habían cavado en la tierra. Un historiador cuenta que encontraron 600 millas de túneles. Tú sabes, a través de todo el imperio romano, 600 millas de túneles que los cristianos habían cavado durante esa época que duró 300 años. 300 años los cristianos estaban siendo perseguidos y amenazados de muerte. Pues claro, ellos tuvieron que irse debajo de la tierra para poder adorar a Dios. Ahora, nosotros, la tribulación nuestra, según la escritura, solamente va a durar 3 años, más o menos. Yo creo que menos de 3 años. Pero imagínense, una tribulación que duró 300 años, mis amados hermanos. Bueno, en las paredes de esas catacumbas, hallaron la inscripción, la palabra de Dios no está presa. Entonces, tenemos que escondernos aquí abajo para adorar a Dios. Pero la palabra de Dios no está presa. Ella sigue corriendo y haciendo la voluntad de Dios. No hay forma de encerrar o de taparle la boca a la poderosa palabra de Dios, mis amados hermanos. Ella hace lo que Dios quiere y no hay hombre, ¿verdad, hermano Freeman? No hay hombre que pueda resistir cuando la palabra de Dios lo penetra, mis amados. Ahora, noten, otra cosa que iba a motivar mucho a Timoteo, y nos debe motivar a nosotros también, es el propósito de la obra que Dios nos ha encomendado. Que dicho sea de paso, yo creo que el apóstol Pablo estaba bien claro. Ustedes saben, lo que Dios estaba haciendo en el mundo, y la parte que los cristianos tenemos en esa obra que Dios quiere que nosotros cumplamos. Fíjate lo que él dice. Y de frente te digo que vamos a leer este texto dos veces. Porque yo temo que si lo leemos una sola vez, a algunos de ustedes les va a pasar el versículo por encima y no les va a llegar. Pero fíjate lo que Pablo dice. Por tanto, todo lo soporto. ¿Ves? Yo lo soporto todo. Por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Léalo de nuevo. ¿Te llegó? ¿Les llegó ya? Bueno, fíjate. Por tanto, yo lo soporto todo. Por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ahora fíjate. El apóstol Pablo no se estaba refiriendo aquí a los escogidos que ya habían sido salvos. No, no, no. No, no hay forma de pensar que se estaba refiriendo a los que ya eran salvos. O sea, como si Pablo estuviera diciendo. No, yo todo lo soporto por amor de los cristianos que ya están dentro. No. Pablo se preocupaba por los escogidos que todavía no habían oído. Los elegidos que iban a ser salvos, mis amados hermanos. Ahora fíjate. Con esta expresión aquí. No podemos, entonces, pensar que Pablo creía que la gente se salva por el puro ejercicio de su libre albedrío. No podemos. El apóstol Pablo estaba bien claro y sabía que los que iban a ser salvos, iban a ser salvos porque eran escogidos. Él estaba bien claro en eso. Y al apóstol Pablo no le molestaba en absoluto de creer que, bueno, los... Fíjate que Pablo no sufría esas cosas por el mundo entero. No, no. No por el mundo entero. Sino por el amor que él tenía por los escogidos de Dios. Los que todavía no habían sido salvos, mis amados hermanos. Óyeme. Déjame decirte, mis amados hermanos. La idea del libre albedrío tiene serios problemas con este versículo y con muchos versículos más en la Biblia. Te digo la verdad. I mean, este. Fíjate lo que Pablo escribió a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Tú sabes. Dios es así. Él hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Así que no podemos pensar ni siquiera en este versículo. Que Dios miró hacia adelante y escogió a las personas que Él previó que un día iban a responder al Evangelio. Dice, no señor, no señor, no pongas en esta ocasión, no pongas el burro antes de la carreta. Tú sabes, los burros somos nosotros. ¿Cómo vamos a poner al hombre delante de esa acción soberana de Dios? Dios escogió en un buen cubano a los que a Él le dio la gana. Y Él no es injusto por haberlo hecho así. Injusto hubiera sido si no hubiera escogido a nadie. Porque entonces todos nosotros hubiéramos entrado en el infierno con una sonrisa o con lágrimas. En nuestro rostro, mis amados hermanos. ¿Cómo es posible? Ahora yo me pregunto y otros hermanos se preguntan. ¿Cómo es posible que la mayoría de los cristianos que están leyendo y están estudiando y están predicando esta misma palabra de Dios terminen pensando que el pecador es salvado por el puro ejercicio de su libre albedrío? Bueno, yo les voy a dar lo que yo he llegado a pensar. He llegado a la conclusión de que esta es la razón. Por favor, no se ofenda. No se ofenda. No te lo voy a decir con intención de ofenderte, sino que te lo digo porque es la pura verdad. Yo creo que la razón por la cual la mayoría de los cristianos prefieren creer que el pecador es salvado cuando él hace algo, cuando él acepta, cuando él ejerce su libre albedrío y la razón es debido al perverso, engañoso y orgulloso corazón humano que prefiere creer que Dios tiene que compartir la gloria de su salvación con el ser humano que decide por su libre albedrío, aceptar el evangelio. Yo creo que esa es la razón. A muchos cristianos no les da la gana de aceptar que yo estoy en Cristo hoy por algo que Dios hizo. No, no, no. Yo sé que la salvación es gratis, pero yo no la quiero gratis. Yo quiero que Dios me la dé basado en los méritos míos, basado en lo que yo hice. Y se hacen de esa idea de que ellos fueron salvos por algo que ellos hicieron. Y algunos cristianos van a morir y van a entrar en el reino celestial todavía con esa idea. No, no, no. Yo fui salvo porque yo acepté a Cristo. De veras. De veras. Y vas a dejar de ver todo lo que Dios hizo en la eternidad pasada para llevarte a ti al pie de la cruz de Cristo. Vas a dejar de ver eso. Te tengo lástima. Ahora, hay muchos cristianos, tú sabes que saben que el mundo cristiano está dividido. Dividido en dos escuelas. No son partidos. Entonces, la iglesia de Cristo está dividida en dos escuelas de pensamiento. Y vaya, yo tropiezo de vez en cuando con hermanos cristianos que se preocupan, se preocupan tanto de que la iglesia está dividida y ellos han llegado a creer que toda división en la iglesia es mala y es por eso que ellos dicen bueno pastor, yo quiero que usted sepa pastor que yo no estoy en la escuela de Jacobo Arminio yo no soy arminiano y yo tampoco soy de la escuela de Juan Calvino. Yo solo soy cristiano, me dice. ¿Qué barbaridad es esa? Decir, no, yo no soy de uno ni de otro yo quiero formar mi propio grupo aquí en el centro. Y voy a coger un poquito de Jacobo Arminio y un poquito de Calvino y yo voy a llamarme solo cristiano. Miren, mis amados hermanos yo me impaciento con gente así no toda división en la iglesia es mala y te lo voy a demostrar no tengo una placa de este versículo pero si tú quieres buscarlo está en la primera epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 11 versículo 18 que dice así, fíjate pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros división y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensión para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados fíjate esta es una buena división sí, 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 sí porque por medio de esta división en el cuerpo de Cristo Dios va a tener la oportunidad de manifestar a los que están aprobados y donde tú piensas que va a estar el favor de Dios con un cristiano que no hace más que darse palmada en el pecho toda la vida diciendo no, yo yo me hice cristiano porque yo decidí aceptar a Cristo tú crees que el favor de Dios va a estar con un cristiano así orgulloso escuchando la engañosa voz de su corazón tú crees que Dios va a estar atento a las oraciones de un cristiano así I don't yo no yo más bien pienso que el favor de Dios el oído de Dios va a estar con el otro grupo tú sabes como aquel quien era el publicano que oró en el en el templo diciendo mi culpa mi culpa que Dios me libre que Dios me libre de pensar que esta salvación que yo estoy disfrutando ahora fue hecha posible por algo que yo hice por un mérito mío que Dios me libre de pensar así ¿dónde tú crees que va a estar el favor de Dios? tú puedes estar en cualquiera de los dos grupos estás aquí o estás allá pero por favor delante de mí no te me quedes en el medio wishy-washy que todavía no sé no yo yo tengo mi propio grupo yo soy cristiano nada más balón porque déjame decirte lo que tú crees acerca de cómo el pecador obtiene la salvación te pone o en esta escuela o en esta no hay forma de escapar si tú piensas que tú tienes que contribuir algo para alcanzar la salvación de Dios o sea tu decisión tu voluntad tu libre albedrío tú estás en la escuela de Jacobo Arminio por necesidad si tú crees que la salvación se obtiene por un decreto soberano de Dios una elección y predestinación de Dios sobre aquellos que se salvan pues tú estás con Calvino aunque no te dé la gana de estar con Calvino lo que creemos acerca de cómo se obtiene la salvación nos pone en uno de los dos grupos pero please yo te ruego de favor nunca me nunca me digas a mí yo no estoy ni con Arminio ni con los arminianos ni con los calvinistas yo solo quiero ser cristiano eso a mí me molesta te digo la verdad tú puedes seguir creyendo así si tú quieres si tú quieres pero señores toda la evidencia bíblica nos debe llevar al convencimiento de que estamos aquí como dijo Pablo como dijo Pablo por él estáis vosotros en Cristo por él por Dios el Padre es que hoy nosotros estamos en Cristo fíjense aquí mis amados yo creo que esa tiene que ser la razón el hombre no quiere darle a Dios todo el crédito por esta salvación tan grande que hemos recibido por la voluntad de Dios y por la gracia de Dios el corazón humano es la cosa más engañosa que existe en el mundo fíjate así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso como vamos a confiar en algo que nosotros hicimos nuestra confianza debe estar puesta en Dios y solamente en Dios mis amados hermanos así que no escuchen la voz de tu corazón y corazón es la cosa más engañosa que existe ahora de parte que parte de estas palabras es la que no queremos entender dime tú esta doctrina está por toda la Biblia por toda la Biblia yo no me explico como un cristiano nacido de nuevo que está leyendo la misma Biblia la misma escritura la está estudiando la está escudriñando y algunos hasta la están enseñando y predicando y lleguen a concluir que el hombre llega a Dios cuando le da su realísima gana fíjate lo que Cristo dijo por eso os he dicho que ninguno ninguno ni siquiera uno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre porque no es de todos la fe no es de todos la fe mis amados hermanos el pecador no contribuye absolutamente nada para alcanzar esta salvación todo desde el principio hasta el fin es una obra que Dios está haciendo en nosotros pero Pablo quería que Timoteo y nosotros también comprendiéramos que Dios soberanamente decidió que es a través de la predicación del Evangelio que los elegidos que los elegidos iban a ser llamados atraídos por Dios para esta salvación y es por ese propósito de Dios que debemos de estar dispuestos a sufrir cualquier penalidad nosotros nosotros debemos de tener el mismo sentir que tuvo el apóstol Pablo todo lo que yo sufro y estoy dispuesto a sufrir lo sufro por amor de los escogidos no los que ya están dentro sino los que todavía están por creer el apóstol Pablo escribió porque la palabra de la cruz es locura yo creo que tú citaste Manococo este texto la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues el Cristo está destruiré la sabiduría de los sabios desecharé el entendimiento de los entendidos donde está el sabio donde está el escriba donde está el disputador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría porque le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación esa es la forma que Dios escogió los elegidos van a entrar cuando escuchen el mensaje del evangelio porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentilos locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios mis amados hermanos en romano también el apóstol Pablo escribe más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón perdón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor ven si confesares con tu boca es porque tú estás convencido en tu corazón ya que Jesús no es solo el único salvador pero Él es el Señor y Él viene a tu vida a reinar desde el primer momento desde el primer momento así que no podemos engañar la gente mis amados y decirle no tú puedes aceptar a Cristo como tu salvador tu salvador nada más y luego más adelante entonces de aquí a 3 o 4 años 5 años 10 años 15 años cuando te das cuenta que Cristo vino a ser el Señor de tu vida entonces tú lo puedes aceptar como tu salvador de esa buncha baloney mis amados eso no es lo que la Biblia enseña y no es el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la Escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judíos y griegos pues él mismo el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo pero como pues invocarán en aquel que no han creído y como creerán en aquel quien no han oído y como oirán sin haber quien les predique y como predicarán si no fueran enviados como está escrito cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas ¿cómo están los pies tuyos en esta mano? quítate los zapatos y mira para allá abajo para ver cómo están ¿están feos los pies tuyos? si están feos es porque nunca abrimos nuestra boca para hablarle a nadie de Cristo queremos pertenecer al CIA a un agente secreto de Cristo y queremos que la gente se salve solamente cuando ve nuestra linda cara bueno mis amados no es así tienen que oír el Evangelio nosotros le tenemos que predicar alguien me predicó a mí y por eso ahora tengo la responsabilidad de predicarle a otro de alguna forma tienen que oír de Jesús antes que puedan invocar su nombre antes que puedan creer alguien les tiene que decir ahora mis amados hermanos saber que Dios nos está utilizando a nosotros para cumplir su propósito de llamar a otros elegidos nos deben motivar a trabajar y a sufrir y a soportar cualquier cosa sabiendo que hay otros elegidos que no han creído todavía pero que necesitan creer otra cosa que iba a motivar a Timoteo eran las promesas de eternas bendiciones y aquí hay varias palabra fiel dice Pablo eso él lo decía cuando lo que iba a decir era algo que estaba totalmente lleno de verdad era la verdad palabra fiel es esta ya todos los cristianos saben que lo que voy a decir ahora es una palabra fiel si somos muertos con él también viviremos con él digan amén si sufrimos también vamos a reinar con él si le negáramos él también nos negará si fuéramos infieles él permanece fiel y la razón es porque él no puede negarse a sí mismo este es el pasaje más difícil de interpretar de todo este párrafo yo sufrí sobre él toda esta semana te digo la verdad ayúdame Roberto ayúdenme hermanos todos ustedes que se consideran teólogos estudiosos de la Biblia porque fíjate mis amados lo que tenemos aquí estos versículos dichos sea de paso fueron cantados por la iglesia de Cristo como himno en los primeros tres siglos de la iglesia tres siglos estas expresiones fueron cantadas en los primeros tres siglos que lástima que después del tercer siglo los cristianos no pensaron que estas palabras eran dignas o fieles lo suficiente para cantarlas en sus reuniones pero fíjate Pablo sabía que las promesas de bendiciones eternas que Dios nos ha prometido son un poderoso motivador para seguir siendo fiel al Señor sirviéndole y soportando cualquier cosa por él mis amados palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él esta parte es facilito oye esa parte es facilito Roberto tenemos la promesa de vida después de la vida vida después de la muerte así que por tanto no debemos de tenerle temor a la muerte él ha prometido darnos vida después de esta vida así que cuál es el problema ahora cuando el Señor profetizó a sus discípulos acerca de las persecuciones venideras que ellos iban a tener que soportar el Señor les dijo así y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevera hasta el fin este será salvo y no va a ser salvo porque perseveró sino que perseveró porque había sido salvo genuinamente lo que os digo en las tinieblas decirlo a la luz y lo que oís al oído proclamarlo desde las azoteas y no temáis a los que matan el cuerpo dijo Cristo fíjate no le tengas miedo oye si lo peor que nos pueden hacer es matarnos nos van a hacer un gran favor no temas lo que matan el cuerpo mas el alma no puede matar temen mas bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y ese es Dios nuestro temor pues debe ser en Dios nuestra reverencia a Dios pero no debemos de temer a los hombres mis amados hermanos que cosa bueno sabían ustedes yo nunca creo que les he dicho a ustedes esto pero hay dos advertencias dos advertencias en la Biblia que se repiten vez tras vez tras vez advertencias que se encuentran muchas veces mencionadas en las escrituras y la primera la primera tiene que ver con los falsos maestros falsos apóstoles falsos ministros falsos profetas y esa es la primera advertencia para el pueblo de Dios tengan cuidado con los falsos maestros que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero son lobos rapaz esa es la advertencia que mas veces mas veces mas veces se repite en la escritura yo no me explico porque la gente no se da cuenta que a los ministros que ellos están siguiendo los están llamando al matadero yo no me explico pero bueno la segunda escuche bien la segunda advertencia mas veces repetida en la Biblia es que como cristianos vamos a sufrir persecución tribulación amenazas muerte fuimos advertidos fuimos advertidos mas veces yo no se como los cristianos piensan tan tanto de ellos mismos que ellos dicen no yo no me voy a preocupar porque mi Diosito me va a proteger si si te esconde debajo de la cama quizás pero todo el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución mis amados esa es la advertencia en segundo lugar mas veces repetida en la Biblia si algún día tenemos que sufrir el martirio por la causa de Cristo debemos tener el concepto de la muerte que tuvo el apóstol Pablo mis amados fíjense el concepto de la muerte que Pablo tenía porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por mi muerte mis amados hermanos ese era lo que el pensaba de la muerte no importa si vivo no importa si me matan Cristo va a ser glorificado en mi vida o en mi muerte porque para mi dijo Pablo el vivir es Cristo y por tanto el morir para mi es una ganancia solo me queda preguntarle a ustedes para que tu vives cuando yo te pregunto cuando yo te pregunto a ti que tu completes esta oración para mi el vivir es si 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 ok todos ustedes ya me han oído predicando tantos años si para mi el vivir pero noten lo que pasa noten lo que pasa si tu pones para mi el vivir es mi familia entonces morir no es ganancia para ti porque tu familia se va a quedar aquí y tu te vas a morir no es ganancia pérdida no pastor para mi dicen muchos aquí deja ver si puedo rapidito algunos que me han dicho entonces ellos saquen un dólar de su bolsillo y dicen para mi el vivir es la plata pastor el dinero tu vives para amontonar dinero riquezas entonces vas a tener muerte vas a tener pérdida en tu muerte porque desnudo entramos en este mundo y desnudo vamos a salir con las manos vacías y todo lo que te dedicaste a amontonar lo vas a tener que ya otros lo van a disfrutar quizás el segundo esposo de tu esposa ella lo va pero no tu si mis amados noten el concepto que Pablo tenía de la muerte todavía debo regresar aquí fíjate Pablo decía porque para mi vivir es Cristo morir es ganas mas si vivir en la carne resulta para mi en beneficio de la obra no se entonces que escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho claro como ser humano teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual escuchen esto lo cual es muchísimo mejor por eso este hombre podía entonces afrontar peligros de muerte a todo tiempo peligros de muerte porque Pablo estaba convencido bueno si me matan me van a hacer el más grande favor de mi vida porque morir significa que voy a estar muchísimo mejor voy a estar en la presencia de Cristo Pablo también escribió así que vivimos confiados siempre tranquilito y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos escuchen esto Pablo dice más quisiéramos estar ausentes del cuerpo tú sabes lo que es estar ausentes del cuerpo es morirte terminar allí entre cuatro velas con algunas flores que se van a podrir en tres días pero Pablo dice más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor que esperanza para un cristiano anciano no es verdad hermanos oye que cosa rosa oye que rico lo que nos espera tú sabes cuando tenemos años dorados y los morados y los podridos nuestro cuerpo no hace más que doler y tenemos dolores por todas partes hoy un día vamos a ser liberados de este cuerpo y vamos a estar en la presencia del Señor lo cual es muchísimo mejor quisiéramos estar ausentes del cuerpo presente al Señor por tanto procuramos también ausentes o presente serle agradable Pablo decía por lo cual así mismo padezco todo esto pero no me avergüenzo porque yo sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día así vivía el apóstol Pablo seguro seguro que Cristo no le iba a fallar al final seguro que él tenía seguridad de salvación seguro que el depósito que él había puesto de su vida de su servicio de su sacrificio de su sufrimiento por Cristo no iba a resultar en nada mis amados si sufrimos también dice Pablo reinaremos con él esto también es fácil de interpretar si morimos con él vamos a vivir con él si sufrimos con él entonces vamos a reinar con él la palabra traducida aquí por sufrir no habla exactamente literalmente lo que la palabra en griego significaba porque literalmente la palabra griega conlleva la idea de si aguantamos o sea si la palabra nos habla de aguantar de soportar de perseverar en el sufrimiento en el sermón del monte el señor dijo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos de personas así dijo Cristo es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros pero la promesa aquí es que si aguantamos el sufrimiento por causa de Cristo vamos a reinar con él en su reino milenial mira el reino milenial de Cristo aquí en la tierra es como la antesala del estado eterno pero vamos a reinar aquí en la tierra en este mismo planeta mis amados claro que todo va a estar renovado pristine no va a haber pecado en el comienzo del reino del reino de Cristo no va a haber gente incrédula no va a haber diablo él va a estar atado bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años oye mil años buenos mil años buenos la humanidad ha conocido seis mil años pero han estado llenas de dolor de tristeza de guerra de matazón pero en ese reino no va a haber más guerra va a haber paz va a haber prosperidad y nosotros vamos a reinar anoche yo llevé a mi amada esposa Rita a comer una comida de esa barata que yo la llevo ahí a comer creo que fue en IHOP I'm not a big spender pero tú sabes después de que comimos era temprano todavía y yo le dije mi amor why don't we go for a little ride a mi me gusta pasar por allí por Golden Beach tú sabes Golden Beach es un trocito de dos millas aquí al norte es el único lugar en Miami Dade County donde tú puedes comprar una casa enfrente de la playa ese es el único lugar yo estoy hablando de una casa no de un condominium la gente que vive a mi me encanta pasar por allí tú sabes porque yo empiezo a hablar conmigo mismo y le digo a Rita Rita mira para eso Rita mira que clase de casa Rita mira que clase de casa bueno la Biblia dice que nosotros vamos a heredar el mundo heredar el mundo entero a lo mejor lo que nos espera a nosotros es mejor que Golden Beach que me pongan una mansioncita allí en Cuba tú sabes hace tiempo que yo no vivo en Cuba allí en una playa de esa linda allí en Cuba o donde él quiera va a ser mejor que en la casa donde yo tengo a Rita viviendo aquí en North Miami Beach es más la casa es de Rita yo le doy gracias a Dios todos los días de que ella me deja vivir allí pero bueno mis amados hermanos y usted me pregunta bueno pastor y cuando se acaban los mil años ya no vamos a reinar más bueno le ofrezco este pasaje al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a reinar mis amados con él en gloria ahora los segundos dos versículos ¿cuánto tiempo me queda? oh yo debí de haber parado esto hace 30 minutos 20 minutos pero bueno hoy es un día especial acuérdense tenemos un invitado especial que yo creo que nos ha bendecido mucho pero déjenme solo mencionar que Pablo luego dice Pablo luego dice como dijo si si le negáramos él también nos negará te digo que problema nos presenta estos dos últimos versículos están en un modo negativo los primeros dos eran positivos si morimos viviremos si sufrimos reinaremos pero ahora en forma negativa si le negáramos él también nos negará entonces la pregunta es esta ¿a quién se refería Pablo aquí en estos dos últimos versículos? ayúdenme ustedes a un creyente o a un incrédulo creyente o a un incrédulo bueno les confieso les tengo que confesar que yo todavía no estoy seguro a quién de los dos Pablo se estaba refiriendo aquí este va a ser uno de esos versículos que yo voy a tener en mi lista de preguntas que yo le voy a hacer al apóstol Pablo después que le dé un abrazo a ese hermano y le diga oye gracias por todo lo que tú sufriste todo lo que tú dejaste tus escritos gracias y después le voy a preguntar ven acá Pablo chicos ¿a quién tú te estabas refiriendo allí un cristiano que lo niega o un incrédulo que lo niega? bueno pregúntense esto vamos a ver primero interpretar el pasaje como si se estuviera refiriendo a un creyente ¿será posible que un cristiano verdadero niegue a Cristo para tratar de salvar su pellejo? sí yo creo que sí no todos los cristianos son valientes y mucho menos bajo amenaza de muerte muchos se van a rajar se van a quebrar y muchos lo van a negar ahora ahora si usted no piensa que un cristiano genuino pudiera negar al Señor Jesús en el momento de peligro para salvar su vida pues yo creo que usted debe ir y sentarse con el apóstol Pedro y hablar con él un poquito ven acá Pedro tú piensas que un cristiano puede negar a Cristo en un momento y yo estoy seguro que Pedro te va a decir ay mire hermano sí, sí, sí yo lo hice y me empezó a haberlo hecho después pero si eres un cristiano auténtico y se te ocurre negarlo pues entonces fíjate lo que dice aquí él también te negará pero si Pablo se estaba refiriendo a un creyente que negara al Señor entonces la pregunta que tenemos que hacernos es en qué forma Cristo lo va a negar si es un cristiano auténtico y genuino o sea si es un elegido de Dios no lo puede negar para condenación no es verdad que no no lo puede negar para condenación tendrá que negarlo de otra forma quizás sea en cuanto al juicio de las obras del creyente y ese creyente va a recibir pérdida en vez de recompensa tiene que ser así ahora un incrédulo si Pablo se refería a un incrédulo o a un cristiano de esos de nombre solamente que va a negar al Señor bajo amenaza de muerte pues claro que un cristiano nominal un cristiano de nombre solamente no va a perder su vida por Cristo o no mucho antes ellos lo van a negar pero fíjate lo que dice Cristo a cualquiera que me confiese delante de los hombres yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos pues claro tú lo niegas siendo incrédulo él te va a negar a ti y para el lago de fuego tú vas ahora la segunda expresión dice si fuéramos infieles él permanece fiel a quien se refería Cristo allí él dice que él no puede negarse a sí mismo pero sabían ustedes yo creo que los cristianos los teólogos han luchado con estos textos tú sabes sabían ustedes ustedes no saben pero la lucha que tuvimos tuvimos que consultar varias Biblias varias Biblias varias Biblias varias Biblias varios textos y todavía no estamos convencidos de aquí ni de allá porque sabían ustedes que todas las Biblias en inglés que yo tengo ahí yo creo que una media docena o más de Biblias en inglés en diferentes versiones ellos tradujeron aquí la palabra infieles como faithless faithless o sea una persona que no tiene fe pero consulté todas las Biblias en español y los libros gramáticos traducidos al español y todos tienen la palabra infiel pero mis amados hermanos mira, mira, mira infiel en faithless no significa lo mismo infiel y no tener fe no es lo mismo así que yo creo que todavía hay muchos teólogos que están luchando con esto los americanos quieren pensar que Pablo se estaba refiriendo a un incrédulo que no tiene fe y entonces ellos lo explican de esta forma ellos dicen Cristo no puede negarse a sí mismo si tú no tienes fe Cristo va a tener que ser fiel a su naturaleza divina fiel a su carácter fiel a su persona él ha prometido salvar al justo y castigar al impío así que si tú eres infiel faithless no tiene fe él no puede negarse a sí mismo no puede negar a su persona no puede negar quién él es no puede negar su promesa pero si Pablo estaba hablando de un cristiano aquí bien pudiera ser por lo menos los hispanos los hispanos cuya palabra fue traducida infieles pues yo creo que esta esta porción es una promesa de un gran consuelo de una gran bendición que también nos puede motivar a nosotros a afrontar cualquier cosa por la causa de Cristo saber que aún cuando yo soy infiel él sigue siendo fiel porque él no puede negarse a sí mismo los cristianos todos tenemos el espíritu de Cristo morando en nosotros por eso él tiene que seguir siendo fiel porque él no puede negar su propia persona que está en nosotros él tiene que seguir siendo fiel él tiene que seguir cumpliendo su promesa de darnos vida eterna de darnos vida después de la vida vida después de la muerte él no puede negarse a sí mismo qué tremenda bendición qué cosa más linda oremos mis amados hermanos padre te damos gracia oh Dios que hemos visto estos cuatro motivadores y te pedimos oh Dios que nos los ayudes a recordar en el momento de la prueba te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén vamos a amén